Hola, bienvenido a este nuevo video de Mecanica En este video voy a cambiar la distribución de mi moto, la ZB roja Ya he empezado a desarmar la parte de la estatora Y vamos con el video Y bueno, como pueden ver ya desarmé ya Bueno, me falta sacar los tornillitos de esto Y sacar la tapita Y voy a ver como está mi distribución de la moto Porque actualmente me está haciendo mucho ruido y me molesta Este es el estator, la jovinita, la estatora de mi moto En este caso traen dos jovinas Eso quiere decir que la moto es trifásica Y bueno, ya pude sacar la tapita de distribución Y ahora voy a cambiar la distribución ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, esto fue todo por hoy. No voy a terminar la moto porque se hace ya de noche.